La seguridad vehicular es muy importante en cualquier vehículo. Es por eso que hoy estamos presentando las soluciones de seguridad para montacargas de la marca ECO. La marca ECO cuenta con luces de trabajo como la serie EW2110, que es una serie con 5 años de garantía de 12 a 24 voltes de corriente directa y lo más importante, un lente de policarbonato con carcasa de disipador de calor para el propio ambiente en el cual el montacargas pueda desempeñarse. Además, la marca ECO también trabaja múltiples soluciones como las miniburbujas para montacargas, las luces de límite de arco en color rojo para el propio montacargas y que pueda formar el arco en la parte de abajo y que la seguridad de los peatones sea importante alrededor del propio montacargas. Además, la marca ECO trabaja con las cámaras de reversa para la seguridad del montacarguista y de los peatones, donde el montacarguista va a poder ver qué hay en la parte trasera del montacargas y así poder evitar accidentes. Así como también las luces de línea roja para limitación de zonas de trabajo a los lados y las luces de trabajo de punto azul para la advertencia de la actividad que tenga el montacarguista al momento de ubicar una mercancía o de moverse de un lado a otro. La seguridad vehicular es sumamente importante y en los montacargas debe ser prioridad en cualquier almacén. Prueba la marca ECO y sus múltiples soluciones.